Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego cuando pasen unos días las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomoneda. Vamos a ver B-Chain. Interesante que en este último mes ha tenido un 36,54%. ¿Vale? En máximo, 86.712 millones de tokens. En circulación, 72.700 millones. Total, el 84%. Capitalización total, 1.900 millones. ¿Puede subir? Sí. ¿Puede hacer un por 10? Sí. Puede llegar a los 20.000 millones. Total, nos la suda todo en este tipo de estado. Aquí tenemos las criptos. Este es el Twitter oficial. 590.000 seguidores en San Marino. Estupendo. Ya sabemos que es una fundación, que es algo, digamos, del estilo de, bueno, pues vamos a vivir lo mejor posible fuera de los controles. ¿Vale? San Marino, Malta, Gibraltar, cosas así ya sabemos para lo que lo hace. ¿Vale? Fundaciones y diseñar en modo de lucro y van a pagar impuestos. Luego tú tienes que pagar un montón de impuestos. San Marino no es un sitio que se va a adherir al tema de los pagos internacionales, el tema de los impuestos internacionales. O sea, no va a estar ahí, no preocuparse. ¿Vale? Los que lo hacen ya saben por qué lo hacen. Pero bueno, es una VeChainTor. Es una blockchain pública de grado 1, o sea, tipo Ethereum, ¿vale? Dirigiendo la, digamos, la revolución digital sostenible y una plataforma sostenible de contratos inteligentes altamente escalable. O sea, la palabra clave sostenible. Pues está muy bien. ¿Vale? Esta es la web, VeChain. La blockchain para un mejor mundo. Tenemos aquí el paper. Tenemos aquí en castellano. Eso por esto en castellano. ¿Vale? Reforzar la confianza, acción colectiva, valor redefinido, ecosistemas interconectados. El documento técnico. Tiene que ver con esto de carbono. ¿Vale? No os engañéis. Tiene que ver aquí con el tema del carbono. Una web 3 mejor. Para los mejores, digamoslo así. Donde la tecnología soporta la sostenibilidad. El viaje. Hechos claves, altamente escalable. Los monederos, 2 millones. ¿Vale? 50 millones de transacciones. Bajo en carbón. La escalabilidad es intrínsecamente diseñada dentro de la plataforma. Con lo cual es una plata, es, digamos, el costo de la transacción, fijaos, 0.0015. Bueno, pues perfecto. Y lo que cuesta por kilovatio. ¿Vale? Y cero. Emisiones cero desde el año 2018. ¿Vale? Consumo de energía. Bueno, estamos hablando de que esta es una tonelada de CO2 por año. Esta es una blockchain friendly, eco-friendly. Pues ya está. Perfecto. Esto es bueno o malo. Esto es, a nosotros, para hacer una gilipollez. Pero, como es lo de siempre, pues todo el mundo está encantado con ese tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, súper chupi, etcétera, etcétera. Pues nosotros no seremos quién para no animarnos a comprar una blockchain sostenible. Hemos trabajado en la construcción de una plataforma de 8 transparente, eficiente, escalable y adaptable. La investigación, innovación y la colaboración, la estrategia orientada a la viabilidad, nos ha traído hasta donde estamos. No dicen nada, pero bueno. Aquí nos asociamos con Bostor Consulting Group, una era web 3. O sea, que le han dado... Fijaos, si nos fijamos en el histórico... El histórico... El histórico viene de bastante... Son cinco años de histórico. Con lo cual, digamos que han hecho bastantes cosas. ¿Vale? Vamos a ver el... GitHub. Hay dos usuarios nada más. Bchain Foundation. O sea, que realmente hay poca gente detrás de esto. Pero bueno, si los que mandan están todos contentos, pues nosotros están felices. Somos así, nos unimos a donde hay pasta. Soporte técnico, la sostenibilidad. Bchain Tor. Blockchain, la capa 1 para la sostenibilidad. Remodelar el negocio de la sostenibilidad. El viaje. ¿Vale? Cadenas de bloques públicas. Trazabilidad, sinergia. Bueno, palabras chorras. Hechos y cifras. La cadena de bloques cada capa 1 preferida para web 3 y empresas. Pues puede ser. Lidere la revolución de la sostenibilidad con nuestra infraestructura escalable y baja en carbono. Pues ya está. Nos dan un montón de métricas bajas en carbono. La huella de carbono en 2022 de la red de Bchain de 101 nodos se calculó en 4,46 toneladas de dos años. Un vehículo de pasajeros propulsado por gasolina conocido durante un año. O sea, una mierda, vamos. O sea, no consume nada. Aquí están los socios. ¿Qué nos interesa? Pues Bayer, BMW, DHL. Bueno, no conocemos a muchos, pero está bien. O sea, hay detrás empresas de esto. Pues esto es importante. Givenchy. ¿Puede ser una de estas blockchains sostenibles? Sí. Luego al final todas se van a interaccionar. No os engañéis. O sea, esta es de Australia. Todas estas blockchains, las empresas van a coger blockchain de este estilo Price. En la cual luego al final se van a unir unas con otras a través de la red de Ethereum. ¿Vale? O sea, que van a estar interconectadas. Pero digamos que a las empresas les interesan blockchain público-privadas. En realidad más bien privadas o permissionadas, digamoslo así. Aquí tenemos conectando tecnologías, aplicaciones y la blockchain capa 1. ¿Vale? Para un mundo mejor, hacemos un mundo sostenible, inclusivo y equitativo. Sostenible, inclusive and equitativo world. Donde todo el mundo juega. O sea, esto ya nos... Esto lo va a petar. ¿Vale? Con estas palabras lo peta. Sostenible, inclusivo y equitativo. Queremos este mundo. O sea, esta es una blockchain del sistema. Perfecto. Con lo cual tenderá a subir seguro. Camino de crecimiento, gobernancia. ¿Vale? La dirección, el comité directivo por los titulares de los nodos. O sea, hay 101 nodos. Pero está, aquí están los... Son pareces italianos todos. Son pareces italianos todos. Este no sabemos quién es. ¡Qué gracioso! Vale. Vamos a ver si está aquí en inglés. YG. Sum Yu. ¡Qué gracioso! Bueno, se han olvidado de poner al menos un par de señoras. Vale. Modelo económico. Vale. Los sistemas de pagos. El token es un token de utilidad y gobernanza. Perfecto. ¿Vale? Hay unas iniciativas. Aquí está el B. Digamos que se incentivan los pagos. Grupos de trabajo. Mayor seguridad, mayor privacidad, transparencia y responsabilidad. Valor redefinido. Futuro está más cerca. O sea, bueno. Vechain, Tor, Blockchain. La capa 1 para la sostenibilidad. Cualquiera puede usar aplicaciones que das en Bchain, Blockchain. Esto es para empresa. Nuestra tecnología. Vamos a ver. Vale. Bchain Tor. Capa 1. Bueno. Si tienes que usar alguna tecnología de estas, pues tienes que hacer blockchain sostenible, pues apuntas aquí y a correr. Pública, segura, descentralizada. Resolviendo los problemas de adopción. Gobernanza on-chain, sostenibilidad y permitiendo la sostenibilidad. Vale. Aquí está todo. Contratos inteligentes, monederos, navegador, estadísticas. Pues lo tienes todo. Vale. La documentación. Pues estoy viendo un mundo mejor. Los partners. Las patentes. Por medio. Vale. Perfecto. Y el paper. Pues esto tiene buena pinta. Vamos a ver. Así de claro. ¿Vale? Es una blockchain para la sostenibilidad. Perfecto. Está enfocada de empresas. Perfecto. No nos metemos. Es una blockchain del sistema. Entonces, tendrá a subir, es un token de utilidad y de gobernanza. O ya está. Entonces, a ver. ¿Qué es lo que ha hecho? Vamos a mirarnos en la capitalización. El momento más bajo lo tuvo en 100 millones. El momento más alto lo tuvo en 16.000 millones. Con lo cual, pues sí, podemos hacer un por 10. Aquí no hay problema. ¿Vale? Entonces, 0.22 a 0.024. O sea, puede... Quitamos un cero. Y puedo llevar a este que arriba. Nos parece interesante. A ver. Tiene toda la subida esta brutal. Desde los 0.002 hasta los 0.25. Con lo cual, es un por 100 en prácticamente un año. Corrección brutal. ¿Vale? Aquí está la corrección. Es una corrección brutal. Y ya tiene aquí el soporte. ¿Vale? Fijaos como esto es un soporte. Que dura aproximadamente un año. Con lo cual, pues bueno. Objetivos. Nos lo vamos a marcar. Aquí. ¿Vale? En gate.io. Con trading view. Quitamos lo que nos sobra. Añadimos indicador. RSI. Gráfico semanal. ¿Vale? Entonces. Previo a la subida. Brutal. Pues entonces estamos... Fijaos que está haciendo más o menos la misma figura. Entonces. Primer objetivo de subida. Lo tenemos aquí. Perfecto. Que son los 0.033. Si está en 0.022. Pues bueno. Pues subirá un 50%. Y luego. Pues los siguientes. Estaríamos hablando de llegar aquí. 0.09. Y luego. Y luego. Pues llegar en un entorno del 0.15 al 0.18. Y por último. Llegar a los 2 y pico. Que es donde nos saldríamos. A ver. Puede llegar. Vemos fácil que llegue a los 0.033. Incluso vemos en los 0.09. ¿Vale? Hay mucha gente perdiendo pasta. Pero bueno. Con un por 4 o por 5. Sí que lo vemos interesante. Y creemos que se puede conseguir. ¿Por qué? Porque están... A ver. Ahora están todas muy fáciles. Al final es. Oye. Tengo una gran sobreventa. El mercado tal. Estamos aquí todos en la zona de los soportes. Vamos a romper alcista. Pues bueno. Se irá subiendo. Irá rompiendo. O sea. Esto es una gran figura de acumulación. Y nuestro objetivo. Lo vamos a poner en los 0.034. 033. Y luego en los 0.09. Esto es un por 4. Pero es una blockchain del sistema. Con lo cual. Fantástico. O sea. Esto nos gusta. La blockchain del sistema. Nos gusta. Porque es sostenible. Ligitativa. Lo tiene todo. Así que. Apoyada por el sistema. Para empresas. Que son las blockchain que les interesa. Pues nada. Parece que se pondrá a subir como todo. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre. Gracias.